¡Hola leyendas y futuras leyendas! El día de hoy les traigo un señor equipazo conformado por Vigoro de Elite de Cambio Seguro, Glygar y de Cerrador Tenemos al grandioso Noctol Así como lo oyen gente, así como lo ven, Noctol subiendo a rango leyenda Un besito enorme amigo, así que vamos a darle con todo Vigoro de Elite, ya saben que Vigoro es muy pero muy bueno Nos deja un poco de vida y vamos a basiquearlo con el grandioso Glygar Es que Glygar gente ha mejorado bastante desde el bufeo de golpe aéreo Encima también el bufeo de excavar, así que actualmente es una tremenda locura Y como ya tenía ataque ala que carga demasiado pero demasiado rápido Recordemos las temporadas pasadas como fue bufeado también Así que es un amor, un básico extra, dos básicos extra No queríamos hacerle priority al oponente, así que hasta ahí estamos muy pero muy bien Golpe aéreo, sabemos que lo tanqueamos muy bien Lanzamos nuestro propio golpe aéreo para hacerle presión en el tema de los escuditos Y de la vida del oponente El oponente deja pasar, los dos tenemos un escudito Y solamente es cuestión de ver si el oponente tiene una estrategia doble volador Así como la nuestra Porque nosotros tenemos un equipo ABB doble volador Sacamos a Noctol para generar mucha pero mucha energía Dejamos pasar esto porque sabemos que es golpe aéreo Y Noctol te puede tanquear realmente unos cuatro golpe aéreos más No puede ser el oponente saca a Tropius Quien saca a un planta Ojo, ojo que no es malo Tropius no es malo si no te encuentras con un volador Porque de verdad Muy pero muy tanque Va, muy pero muy tanque Es demasiado tanque Solo que nosotros tenemos un volador Y es super eficaz Al tipo planta que también es Tropius Si hubiese sido un Vigoroth con el que se enfrenta Tropius Tropius lo destroza Si es un Dupe Wall Tropius lo destroza Voy a traer un video de Tropius también gente Porque está potentísimo Yo que tengo uno ahí Está hermoso Para poder probarlo en esta copa Pero como ya saben Mi liga es la liga ultra Y estoy probando un señor equipazo Que de verdad les va a encantar Vamos a lanzar un ataque aéreo Que esto obviamente Va a ser suficiente Para debilitar al oponente Y sacaba su Gligar Es una lástima Porque el oponente Se topó con un volador como Noctol Porque si hubiese sido un Pidgeot por ejemplo Hubiese sido un match mejor Si es que el Pidgeot lanza danza pluma Y por ahí Vigoroth de Elite Está hermoso contra ese Pokémon Y es que quiero hablarles de esto gente No sé por qué Estas batallas prácticamente Son a 40 o 30 puntos de rango leyenda Nunca se den por vencidos Lúchenlo hasta el final Porque quien sabe Tu tenías un counter Para los 3 Pokés del oponente Y pues al final Terminas por rendirte Sin ver Los Pokés que tiene el oponente Así que bueno Vamos a darle Golpe cuerpo Tras golpe cuerpo Esto es hermoso Esto es hermoso Tenemos que cambiar Si o si Al grandioso Noctol Y Noctol Es demasiado tanque Y recordemos El daño anterior Que nos hizo un golpe aéreo Es un daño mínimo Nuestro amigo De verdad Jugó muy pero muy bien Estas partidas Vamos a traerles Unas 9 partidas Unos 9 combates Para que ustedes vean Yo le dije Hermano Grábame 9 combates Y me dijo Exactamente Tengo 9 combates Bueno 10 combates Me dijo que tenía Para subir a rango leyenda Y yo digo Grábame absolutamente todo Y van a ver Que como fue un 5-0 El primero Fue 5-0 Y el último También va a ser un 5-0 Para cobrar recompensa Del rango leyenda Así que ustedes Quédense hasta el final Porque al final Van a poder ver Ese cobro hermoso De recompensa Del 5-0 Petatero Para subir A rango leyenda Y ojo No cualquiera Llega con un 5-0 A rango leyenda En realidad es un 10-0 Al anterior Y este es un 10-0 Pero bueno No hay que irnos Por las ramas Vamos a generar Mucha energía Lanzamos un golpe cuerpo Recordemos Que los contraataques Son super eficaz Para Vigoroth Así que Vigoroth Contra Vigoroth Se anulan Así que estamos muy bien Aquí escudamos ¿Verdad? ¿Escudamos y generamos Energía? ¿O vas a apostar todo? No No apostas todo Muy inteligentemente Yo digo Muy inteligentemente Claro que sí Está apostando También por su Vigoroth Está apostando Por el Glygar Y Vigoroth No es que te vaya a decepcionar Porque puede lanzar Dos golpe cuerpo incluso Y aquí Ojo Que los leyenda Están utilizando Atropius Así que voy a hacer Un video de ¿Por qué los leyendas Utilizan a Atropius En las copas temáticas? Wow Sería hermoso Sería hermoso Y obviamente hermanos Una estrategia No sé quién Seguramente es un youtuber O streamer El que ha puesto de moda Este doble volador Con Atropius detrás Seguramente Pero bueno Nuestro amigo Es muy inteligente Y dice No En vez de Atropius Puedo llevar un Nocturl Que también es un volador Muy potente Para esta copa Hermoso Amigo Te felicito Bastante Muy muy bien Mucha mucha energía Escudamos esto Seguramente Porque recordemos Que tenemos atrás Claro Tenemos atrás A un Vigoroth Que pues Los contraataques Son resistidos Claro que si Vas a generar mucha energía Y cambias de inmediato A tu propio Vigoroth Para lanzar Un golpe cuerpo Y ya a la llegada De ese Atropius O este Te lanza toda su energía Con un hoja aguda O pues Lo lanzas un golpe cuerpo Y GG Comenzamos Un pésimo lead Bueno pésimo Tampoco porque Vigoroth Se puede defender De absolutamente todo Nuestro amigo Ya se conoce el match Y me comentó Que tenía que lanzar Un golpe cuerpo Y luego cambiar A Nocturl Pero en este caso Está quedándose Y generando Mucha pero mucha Energía Va a escudar Un golpe aéreo Que claro Pensó que era un excavar Muy inteligentemente El oponente baitea Lanzas un golpe cuerpo Y es que Vigoroth Tiene bastante Pero bastante Energía Que puede lanzar Dos golpes cuerpo Y al oponente Le dolería Pero por eso Saca Nocturl Para que los golpes aéreos Sean cosquillas Para él Miren Golpe aéreos Son cosquillas Para Nocturl Y ahora No te saca ningún Pokémon Y eso me indica Que puede tener atrás Un planta O algo débil A nuestro Nocturl Porque lo normal Es que cambien Golpe aéreo Veamos No se está No está cambiando No está cambiando Me sorprende Vamos Ataque aéreo Como sea Ataque aéreo Para debilitar A ese Glygar Estoy impaciente Por saber Que es lo que tiene atrás Veamos Que es lo que tiene Lo siento Tenía otro Claro Otro Glyscore Bueno un Glyscore Ataque aéreo Le va a quitar Más de la mitad De la vida Le va a quitar Más de la mitad De la vida Quiero ver Cuanta vida le quita Ataque aéreo Lo escuda Perfecto Tenemos a Glygar Todavía Y tenemos a un Vigoroth Que Vigoroth Tiene un golpe cuerpo Que no es que No le vaya a doler A ese Glyscore Recordemos que Glyscore Es un poco Más frágil Que el Glygar Así que podemos Sacar a Vigoroth Está un poco complicado Claro que sí Un golpe cuerpo Dos Esto puede ser Un terremoto O un tajo Puede ser Golpe Golpe Vale Está llevando con golpe Yo sinceramente No lo llevaría Con golpe aéreo Porque no es que Haya luchas Por aquí Y plantas Con el básico De ataque ala Ya estás ejerciendo Mucha pero mucha presión Lo llevaría con un tajo Por si acaso Nos bosteamos Y empezamos a dar Tajos a diestra Y siniestra Veamos su último Porque Uy sí Sí había un grandioso Claro que sí Sí había un lucha Por ahí escondidito Estamos hablando Del grandioso Blazican El que le ganó A Charizard En la primera temporada Bueno no es la primera temporada Sino es el primer campeonato Así que Uff Es que me imagino Me imagino Como Charizard Se lo hubiese sacado Hermoso eh Charizard Yo pienso que Ash Si se hubiese ganado Esa Sí sí Si no lo ganaba Blazican Ash Se lo funaba Muy muy bien Porque al final Este blazican No participa Porque estaba Muy herido Muy herido Es que también Recibió Una paliza Del chorizo El chorizo Grande Desde siempre Cargándose Hasta articulado Es que no Es increíble Veamos Golpe Cuerpo El oponente Lo deja pasar Sacamos rápidamente A nuestro Glygar Para recibir el Golpe Cuerpo Pero ya colamos Un básico Así que esto Es hermoso Muy muy bien El oponente Saca su propio Glygar Y es que Actualmente Las estrategias Son de Vigoroth Glygar Y otra cosa más Vigoroth y Glygar Es una combinación Muy pero muy buena Ya me estoy dando cuenta Por donde va la situación Así que Como ya estoy viendo Bien el meta Voy a crear un equipo Anti meta Solamente Para ustedes Porque de verdad Está hermosísimo Golpe aéreo Y bueno La bulla La bulla Que se escucha detrás Gente de los carros Pasar Es porque actualmente Estoy fuera de casa Y espero que Entiendan eso Y ya cuando llegue a casa Voy a poder hacer directos Y directos Con camarita Vamos Vamos a buscar Vamos a buscar camarita Gente Vamos a buscar camarita Veamos Sacamos a Noctol Y terminamos por farmearlo Seguramente tiene otro volador Ya saben gente Dios Dios Por favor Arceus Espero que tenga Tajo Muy bien Muy bien Que lo tenga con Tajo Espero que sea Tropius Dije Y Tropius Era no Todos los oponentes Llevando a Tropius Incredible De verdad Debe ser un youtuber O un streamer famoso Porque de verdad Se está topando Bastante Bastante Este equipo Puedes dejar pasar Absolutamente todo Golpe aéreo Hoja aguda Lo más probable Lo más probable Es que sea Hoja aguda Igual sigue siendo resistido Y no La partida Está más que GG Para nosotros Está muy bien F para el oponente Por llevar a Tropius Y es que nuestro amigo Es muy inteligente Porque ve el meta Analiza la situación Dice Bigelot Es fundamental Se puede cambiar Por Dubwall Por supuesto que sí Y ves que están llevando Con Gligar Obviamente tú también Vas a llevar con Gligar Porque Gligar Prácticamente Es uno de los reyes De esta copa Y están llevando mucho A Tropius Así que tú no vas a llevar A Tropius Vas a llevar a un counter De prácticamente O sea Un counter para Tropius Y un neutral Para los dos Tanto Bigelot Como Gligar Y recordemos Que eso es importante El oponente termina Por rendirse Y de verdad Al final Les voy a dar un consejo Muy pero muy importante Ojo que el oponente Está llevando a Stilix Después te cambia A su grandioso Scaladir A ver Este Este Poké Lo saqué Lo saqué Un color hermoso Así medio moradito Y a la gente Le gustó Le gustó el moradito Y espero traerle Un video también De este Pokémon Porque está muy muy guapetón Ahora solamente es cuestión Del Bola Sombra Ojo que Bola Sombra Daño super eficaz Al tipo fantasma Así que va a estar Muy pero muy potente Bola Sombra El oponente escuda Y espero que escude El siguiente Claro escudamos nosotros Seguramente va a ser Mi voz No Era triturar Wow Era triturar Lo está llevando con triturar Yo pensaba que lo iba a llevar Con voz cautivadora Obviamente Pero no lo está llevando Con voz cautivadora Lo está llevando con triturar Y claro no tiene sentido Llevarlo con Bola Sombra Porque hay mucho Pero mucho normal Tanto Vigoroth Está también Los voladores Como Noctol Pidgeot Pero después de eso Yo si lo llevaría Con Bola Sombra Honestamente Y voz cautivadora Triturar está bien Creo que triturar está bien Porque al final Calcinación Triturar Si Uff Intentó llegar al ataque aéreo No hay ningún problema Sacamos al Trigoroth Trigoroth es muy muy importante Aquí Porque pues va a ejercer presión Con los contraataques Esto puede ser terremoto No Era un vasto impacto Perfecto Nos va a nerfear Ojo que saca su planta Sacamos a nuestro volador Y obviamente Es GG No hay manera No hay manera A ver Yo sé que Yo sé que Serperior Es muy bueno Serperior es muy pero muy bueno Pero en una copa Donde reinan los voladores No A ver Yo a ver Estoy consciente Estoy consciente De que Tropius es muy bueno Por ser volador Resistir los contraataques Del rey de esta copa Que es Vigoroth Pero A ver Pero Serperior Mmm Complication eh Complication hermanos Vamos a dejar pasar esto Golpe aéreo No nos va a debilitar Como les digo Podemos basiquearlo incluso No Aunque me lo hubiese jugado Me lo hubiese jugado Al basiqueo Si porque al final Vas a quedar Vigoroth Contra el Stilix Y mira Aquí Bueno Vas a ejercer presión En el tema de la vida Aunque el oponente Sabe que es un golpe Lo va a dejar pasar Claro que si Pero Trigoroth Claro con los contra Escudas esto Escudas Posible terremoto Posible terremoto Escudas verdad Veamos Basto impacto Menos mal Yo si soy gallina Yo escudaría gente Honestamente Yo soy muy muy gallina Yo me hubiese jugado Al tema del farmeo Porque al final Si Si te basiquea De un contraataque Lo debilitas No va a llegar al golpe aéreo Y si llega Pues da lo mismo Vas a generar mucha energía A full golpe cuerpo Terminas por debilitar Para Steelix Probablemente Yo si lo hubiese ido Por el farmeo Ojo que Jumppluff Claro que si Jumppluff Es prácticamente Un counter Entre comillas Para Vigoroth Porque es muy Pero muy tanque Y a la larga Gente A la larga Es potentisimo Es que demasiado potente Tiene viento Férico Tiene Energibola Tiene su acrobata Que uff Acrobata Como pega hermanos Vale Acrobata Miren cuanto daño es Y aquí saca su Steelix Claro que si Puedes lanzar el Excavar Lanzas Aunque te hubieses ido Por el golpe A ver A ver cuanto daño A ver Si hubiese Hipotético caso Huencito Tu lanzas el golpe Escuda No lo escuda No está muy bien Está muy bien Nada de bait Nada de bait Nada de bait Vale Llegas 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 al Excavar Claro que si Claro que si Yo de verdad Hubiese baiteado Hubiese generado más energía Y hubiese baiteado Pero hay oponentes Frozen como este Que hacen prácticamente Un sacrificio De su pobre Pokémon Mira Aquí Junpluf Es que claro La estrategia del Tropius Como le estoy hablando Puede intercambiarse Por Junpluf Porque Junpluf Se puede cargar a Tropius De dos Acróbatas Y claro Tropius Aunque Tropius A básicos También te va a hacer Mucha mucha presión De todas maneras Mira le haces mucho daño Al grandioso Nocturl Termina por rendirse Que habrá tenido detrás El oponente Vigoroth contra Vigoroth Es que prácticamente Es la culpa de Vigoroth Hermanos Tienen que utilizar a Vigoroth Si o si La miniatura Fijo Fijo Va a ser el grandioso Nocturl creo Porque honestamente Gente Nocturl es El poke Es el señor poke Que está dando las victorias Porque si no fuese por Nocturl Ese Tropius hubiese arrasado Con tanto con mi Vigoroth Como bueno Con Glygar no Pero con Vigoroth si Y hubiese sido una complicación mayor Contraataque Contraataque Y aquí es donde nuestro amigo Siempre es el señor cambiazo Muy bien Muy muy bien Claro recibe el golpe cuerpo Se va con un golpe cuerpo Por si acaso Y te sacan a Stilix En este caso Perfecto Aquí es donde se complica la situación Vas a baitear ¿Verdad? Basto impacto Escudas esto Porque tu Nocturl Escudas ¿Verdad? No escudas Basto impacto Perfecto Son cositas Son cositas Dice nuestro amigo Excavar A ver Yo me iría por el bait Gente Es que estoy muy acostumbrado A baitear Y si el oponente escuda Es que hay oponentes Que si realmente Dicen Ah pero si lo voy a estar nerfeando Prefiero Un basto impacto ¿Aguantas? No ¿Verdad? No aguantas un basto impacto Si No aguanta Dice nuestro amigo Perfecto Damos un básico Y lanzamos el Excavar Es que Lo va Lo va Lo va a dejar pasar esta vez ¿Verdad? Lo dejas pasar Claro que si Sacas a Nocturl Y es que tampoco es una mala situación O sea Si es tipo acero Pero el bola sombra Es daño neutral El bola sombra no fue nerfeado Va a seguir haciendo El daño que debe hacer Así que no hay ningún problema Encima tienes Tres Pokés Ahí vivos Vas a lanzar El Wow Perfecto Intentó hacer el señor cambiazo Sácame lo que sea No te tengo miedo Papá Sácame lo que sea No te tengo miedo Veamos que es lo que es Veamos que lo que gente Vamos Uuuu No Como Es que Trevenant Ya no eres lo mismo Que antes Trevenant Ataque aéreo Va a ser la mitad de su vida Ha sido muy muy nerfeado ¿Cuál mitad de su vida? Prácticamente toda la vida Vas a farmearlo Vas a farmearlo ¿Verdad? Lo farmeas No lanzas el bola sombra Por supuesto que no Lo que vas a hacer Es cambiar de inmediato A tu Gligar ¿Cierto? Gligar O Vigoroth Vigoroth Con un golpe cuerpo Es que no Es que estás nerfeadísimo Estás nerfeadísimo Te ha lanzado Dos Vas tu impacto Increíble Y bueno Lanzas el ataque aéreo Después cambias a Vigoroth Lanzas el golpe cuerpo Y Bueno preciosos Si les gustó Los combates No se olviden Suscribirse Comentar Dejar su like Los quiero Un montón Y antes de despedirnos Vamos a ver El cobro de recompensa De ese hermoso Rango leyenda Obviamente Un 5-0 Petatero Para subir A leyenda Vamos a darle Con todo perrillos Vamos Cobro de recompensa 5-0 Cobro por aquí Cobro por allá Vamos a ver A ver Que poke carving Por supuesto que si Vas a lanzar de piña Porque nadie tiene caramelos De esa cosa Perfecto Te sales Y ahora el cobro de recompensa Claro que si Claro que si Leyenda La gente La pose Y todo Ahora si hermanos Dejen un comentario Un besito En el anuncio Para todos ustedes Bye bye Chiquitas Me ponen un doble tiempo Y empiezo mi parrafada Para demostrarle Estoy una rima De la nada El estilo Como el pico Se conecta De una forma Muy perfecta La verdad Que sigo En el cuento Dejada El estilo Condimenta La versión Manto nada Y el estilo Va perfecta Para mi Camarada Venido todo En el minuto Resetación Que ha pasado Mi bro Se te acabo La preparada El estilo Va a ser ¿Qué quiero contar Sobre esto Tiempo Si lo debes Argumentar